Ya tenemos a los ocho equipos que participarán, ya algunos ya participaron, de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, esta Copa Libertadores que parece que nunca va a terminar, pero ya tiene fecha, va a ser a finales de enero, esa gran final en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro de Brasil. Ya se jugaron dos partidos precisamente, ayer tuvimos ese Libertad Palmeiras en el que el equipo brasilero y el equipo paraguayo terminan empatando 1 a 1, sorprendentemente el equipo paraguayo para mí fue superior al Palmeiras, la verdad que se merecía un poquito más y hoy tuvimos nuevamente otro 1 a 1 en el Arena du Gremio ante Santos que sinceramente Gremio aprovechó una pena máxima ahí al final en el 90 y pico, dieron muchísimo tiempo a adición y también Santos terminó siendo expulsado. Boca acaba de eliminar al Inter de Brasil, una de las mejores equipos que ha tenido el brasileirado este año y después tenemos el tan ansiado River Plate ante Nacional que va a tener lugar mañana a las 21.30 horas, Uruguaya, también Argentina por supuesto porque tenemos la misma zona horaria. Hoy con los resultados ya del Palmeiras, Libertad y Gremio Santos voy a dar mis predicciones, más o menos quién pienso que ya voy a pasar, ya lo hice en los octavos de final que por cierto se los voy a dejar acá arriba justamente para que lo puedan ver, vayan a verlo, le pegué bastante, yo pensé que no le iba a pegar tanto, tuve muchas críticas en los comentarios en ese video y finalmente le pegué a la mayoría. Así que se los recomiendo que vayan a verlo porque está muy bueno y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Si les gusta este tipo de videos de predicciones y también les gustaría que lo haga con la Copa Sudamericana, con la Champions League, que mucha gente me ha pedido por favor que haga videos de Europa y eso, más adelante con los semifinales de Libertadores, incluso con torneos internacionales de selecciones como por ejemplo la Copa América, la Eurocopa, etc. Un like les pido simplemente, así llamamos a mucha más gente, también a la gente seguimos creciendo como comunidad que ya somos 1700, estoy muy agradecido y ustedes saben que a mí me encanta leer sus comentarios y todo, así que también los invito a dejar sus predicciones abajo en los comentarios. Así que sin más, vamos a empezar con el cuadro que armé acá, lo tienen a los 8 equipos que van a disputar los cuartos de final de esta Conmebol Libertadores 2020. Tenemos en primer lugar ese River Nacional que va a ser el primero que voy a hablar y antes de dar mis porcentajes quiero decir que para mí va a depender mucho del resultado de mañana. ¿Por qué? Bueno, si ven el video que subí ayer analizando básicamente este partido, se los dejo también acá arriba que lo pueden ir a ver. Hablo un poco de lo que le costó a Nacional en las fases eliminatorias ganar en Argentina. River también se hace muy fuerte, está bien que no es en su estadio, pero es un equipo que normalmente se hace muy fuerte. Por lo tanto Nacional si saca un buen resultado, yo creo que si saca por ejemplo un 1-1 o incluso una victoria ahí media rapidita, tipo un 1-0, 2-1, yo creo que Nacional pasa a ser el favorito de las llaves si saca un buen resultado. Ahora, todo lo que no sea meter por lo menos un gol, me parece que a Nacional lo deja medio en jaque, porque evidentemente River no es independiente del Valle. Un 0-0 no me parece tan buen resultado porque tampoco juega en Quito, tampoco juega en la altura. Si lo era ante Independiente del Valle, no creo que lo sea ante River Plate. Así que mis números finales, mis porcentajes son los siguientes. Voy a hacer un 60% para River y un 40% para Nacional. Pero antes de que alguien se queje, alguien me ponga en los comentarios no, no sabes nada de fútbol, lo que sea, quiero comentar lo siguiente. Nacional me parece uno de los mejores cuadros de la Libertadores. Muchos me han dicho que no, que no sé qué. Es de los cuadros que mejor números han tenido, de los mejores visitantes junto a otros cuadros. Sinceramente ha sacado muy buenos resultados, incluso le ganó a Racing ya en Argentina. Y River poco a poco se le están complicando algunos juegos. El otro día contra el Atlético Paranense no jugó muy bien. Es verdad que no tuvo puntería. Me parece a mí que en el segundo partido llegó como 10 veces al arco y erró 20. O sea que una barbaridad. Y si está un poquito fino, me parece que River puede aniquilar a Nacional. Pero como estuve contestando varios mensajes en el video pasado, me parece que si Nacional plantea bien Jordano, que es un tipo que sabe jugarle a los equipos y plantea un gran once, un gran esquema y hace un partido de 9-10 puntos, me parece que Nacional le puede dar pelea a River Plate. Puse 60-40 y estuve a punto incluso de bajar el porcentaje de River, poner un 55-45. Pero me parece que de 10 veces que se juegue, en 6 pasaría a River y en 4 Nacional. Pero cuidado, es un gran porcentaje para Nacional porque me parece que está demostrando muchas cosas. Un esquema muy sólido, tiene un plantel súper extenso y le puede dar pelea a River Plate. Así que no me extrañaría nada que sea Nacional el ganador de esta llave. Pero bueno, mi porcentaje es 60-40, así que pongo a River como vencedor. El segundo que tengo acá es el Gremio Santos. Sabemos que en el Arena du Gremio empataron 1-1 con ese gol agónico en el final. Pero personalmente voy a dar favorito a Gremio. Muy, muy, muy poquito, pero 55% a Gremio y 45% a Santos. ¿Por qué? Si bien Santos sacó tremendo resultado de visitante, ¿por qué pienso esto? Bueno, me parece que Santos en esta Copa Libertadores le costó más de local que de visitante. Incluso ganó en Ecuador ante el Ia de Quito y perdió de local. Le ganó justo a un Defensa Justicia que fue superior incluso y le ganó ahí al final también. Casi queda eliminado ahí o pasa por poquito. Por lo tanto, me parece que Gremio es un equipo justamente que crece, crece en los estadios visitantes. Justamente tiene muy buenos resultados de visita y malos resultados de local. Creo que empató 3 de los 5 partidos que jugó de local. Así que me parece que Gremio tiene muchísimo mejor salida de visitante y más si es justamente en Brasil. Si es verdad que en el Brasileirado el único partido que jugaron lo ganó Santos. Santos, sí, eso es cierto, va mejor Santos, todo lo que quieran. Pero me parece que Gremio tiene muchísima más experiencia, tiene un plantel para plantear este tipo de partidos. Así que lo veo levemente superior, pero nuevamente me parece que es muy pareja. Estas dos llaves que acabo de comentar son muy muy parejas, así que lo veo vencedor al equipo de Renato Gaullo. Así que ponemos ahí a Gremio y pasamos al Palmeiras Libertad, que como saben empataron 1 a 1 en Paraguay. Y me parece que esta es la llave más despareja de todos y más tras saber el resultado del partido de ida. Yo le doy un 70% a Palmeiras y un 30% a Libertad. Antes que me digan cualquier cosa, yo les tengo que comentar que estadísticamente hablando, porque obviamente me baso mucho en eso, Palmeiras es probablemente el mejor local de la Copa Libertadores. Ha ganado muchos partidos por 5 a 0, solo recibió un gol, un gol en todos los partidos que jugó, en 4 partidos que jugó ya de local. Solo recibió un único gol y metió más de 15. O sea, una barbaridad absoluta lo que es Palmeiras de local también a Libertad. Le puede llegar a costar un poco, por más que haya ganado en Bolivia ante Wilsterman. Y me parece que con el resultado a favor, evidentemente Palmeiras va a estar un poquitito más tranquilo, va a manejar su partido y va a terminar clasificando a las semifinales. Esta es para mí la serie más despareja con diferencia, aunque bueno, obviamente Libertad puede dar el batacazo. Si gana incluso 1 a 0 o metiendo dos goles ya complicaría al equipo brasilero, pero lo veo ampliamente superior a Palmeiras. Así que ya tendríamos la primera semifinal que sería River Plate ante Palmeiras, pero cuidado, porque como dije anteriormente, si no lo escucharon, Nacional puede dar el batacazo y ganar la River Plate. Y para mí no sería ninguna locura. Es más, cuando yo di favorito a Nacional ante Independiente del Valle, mucha gente me dijo de todo y finalmente termina avanzando. Por más que Independiente del Valle, evidentemente, jugó bien y todo, lo que importa es que al final terminó pasando Nacional. Y por último tenemos ese Racing Boca Juniors, duelo entre argentinos. Y me parece que, si bien no es tan desparejo como Palmeiras-Libertad, también hay un claro vencedor en esta llave. Y ese es, para mí, Boca Juniors. Un, claro, 65% hasta el 35%. Racing viene de eliminar al actual campeón. Es verdad, merece respeto también. Me parece que merece que le tengamos cuidado porque puede dar la sorpresa. Pero Boca Juniors me parece que viene con mejor práctica, más experiencia. Tiene jugadores que han jugado ya a final de Libertadores, han jugado incluso a una semifinal de Libertadores el año pasado. Tiene jugadores con muchísima más edad, una buena mezcla ante Veteranía y Juventud. Y me parece que con eso le va a terminar ganando a Racing. Evidentemente, Racing es un club que no tuvo del todo buenos resultados, porque en la fase de grupo, si bien clasificó segundo, bueno, tuvo algún que otro despropósito. Y entre Flamengo termina avanzando por penales, con una figura de Arias increíble. Pero me parece que Boca acaba de eliminar justamente a uno de los mejores equipos de Brasil. Y me parece que hay que darlo como favorito. También hay que tenerle cierto respeto a Boca Juniors. Pero tampoco me parece tan descarado pensar que Racing podría eliminarlo. Anímicamente, el equipo de Avellaneda viene en total, total felicidad, con mucho ánimo. Y me parece que eso también lo podría impulsar. Otra de las cosas que se podría decir es que Boca viene de jugar justamente varios partidos antes, por lo que pasó con Diego Armando Maradona y todo lo que se suspendió. Y Racing, en cambio, hace más de una semana que no juega por Copa Libertadores. Eso también puede justamente influir en la llave, aunque no creo que mucho o tanto para decir, bueno, Boca es muy, muy superior. Un 65-35, incluso pensé poner 60-40. Pero bueno, vamos a ver qué termina deparando, porque también Racing en lo local no ha sido muy bueno. Es más, no clasificó a la siguiente fase de la Copa de Diego Armando Maradona. Así que, en este caso, tengo que darle mi puntito a el club Boca Juniors. Así que, finalmente, mis semifinales, mis predicciones serían River ante Palmeiras y Gremio ante Boca Juniors. Dos brasileros y dos argentinos. Evidentemente, me voy a guiar hasta acá. Si después, cuando pasen las semifinales, voy a dar mi predicción de la final y resultado de la final también. Ojalá tengamos un equipo uruguayo en las semifinales. La verdad que Nacional está haciendo tremendo torneo y, si es por merecimiento, debería clasificar a las semifinales porque está sacando muy buenos resultados. Ha dejado atrás grandes equipos como el actual campeón de la Sudamericana, como otro de los equipos que están en cuarto de final, como es Racing. Así que, bueno, vamos a ver qué onda, qué termina pasando. Como les digo siempre, si les gusta este tipo de videos, lo pueden demostrar con un like, con un comentario. Díganme, mira, Tomás, no estoy de acuerdo con tu predicción acerca del River Nacional. Para mí, 60% Nacional, 40% River. Incluso, si se la quieren jugar a tirar los resultados, exactos, yo chocho, me encantaría. Y el que lo acerte, después que terminen las cuartos de final, lo aciertan, evidentemente van a tener su reconocimiento como ya lo han tenido los anteriores. Como les digo siempre, suscríbanse y compartan con sus amigos y nos vemos, por supuesto, en el próximo video.